Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Miércoles de la Octava de Pascua, Hora Nona, 15 de Abril. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Himno, Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes, a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Amén. Llévanos a todos, Señor, suplicamos, después que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Salmodia. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. El fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas o aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. De la carta a los Efesios, renovaos en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Justicia y santidad verdaderas. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.